Amigos de Corazón Amigos de Corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dale un abrazo, te pido Que no están todos perdidos Seguire de un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a vestir No hay que soltar el timón No hay que entre marea Amigos, ahoga todo lo que sea Amigos de Corazón Amigos de Corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos de Corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Me faltarán los amigos Amigos de Corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos Seguire de un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a vestir No hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo, te pido Que no están todos perdidos Sería en un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a vestir No hay que soltar el timón Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos Sería un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a vestir No hay que soltar el timón Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos Amigos, amigos del corazón Amigos, amigos del corazón No hay que seguir el camino Para llegar a vestir No hay que soltar el timón Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos Amigos, amigos del corazón Amigos, amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Que no estarán los amigos Amigos del corazón Para llegar a vestir Para llegar a vestir Para llegar atrás el dolor Porque las buenas y las malas estoy Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos En un mundo mejor Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos En un mundo mejor Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos En un mundo mejor Amigos, abrazo, te pido Amigos, abrazo, te pido Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos Amigos, abrazo, te pido Que no están todos perdidos En un mundo mejor Amigos, abrazo, te pido Amigos de la vida, todos los perdidos en la vida, amigo vengo Amigos de la vida, el camino, en la vida, el camino, en la vida, el camino, que se solta el estimo ¡A la mente, a la marea! ¡Amigos! ¡A todo lo que sea! ¡Amigos! ¡Amigos de corazón!